Muchas gracias, pero lo primero punto, yo soy portugués, entonces hablo un portoñol plus, ¿vale? Entonces, perdona por eso, pero bueno. Sí, en la realidad yo lo que vengo a hablar es un poco del tema de cómo se integra a nuestros productos en COA y también sobre el proyecto de Folio, que en la realidad es algo que está justo ahí. Y bueno, estos son los puntos que voy a hablar. ¿Cómo se puede integrar COA en EDS o EDS en COA y Folio? El mensaje que quiero pasar es que EDS, que es nuestro descubridor, integra COA, pero nuestra empresa tiene la posición que la biblioteca puede elegir qué Frontend quiere. Una cosa no implica quitar otra, ¿vale? Entonces, por eso les voy a comentar también un poco cómo se integra COA en EDS. Esta es una parte importante. EBSCO está como soportando el desarrollo de COA hace algún tiempo. Entonces, nosotros no tenemos ningún producto de biblioteca, es un ELIES. Por eso estamos soportando COA y como otros proyectos en open source, ¿vale? Esta es una parte importante y nunca vamos a tener algo para quitar COA. Nuestra posición es soportar con dinero la comunidad de COA, ¿vale? Sobre el descubridor, que al final, ¿qué es esto que estamos hablando? De sistemas de descubrimiento. En realidad, es un índice central con millones de metadatos, que es lo que estamos hablando. Y claro, y que tiene una capa, un frontend, donde permite al usuario buscar algo, ¿no? Es de eso que estamos hablando. Y que es una definición de Athena Hopner, que es un gran experto en este punto. Y claro, nuestro producto lo que hace es eso. Es un descubridor donde te permite buscar información. Y dentro de ese millones de registros, cada vez más, como en Google, los usuarios típicamente se quedan en la primera página. Entonces, lo que estamos hablando es cuál es la relevancia de los resultados, dónde viene. Y hablo de este punto porque este algoritmo que está ahí se puede integrar en COA. Por eso estoy hablando de él, ¿vale? Y más adelante les voy a enseñar cómo lo se hace. Entonces, el algoritmo de relevancia de esta parte del descubridor es muy importante cuando se conecta dentro de COA, porque claro, la relevancia, los listados resultados, va a ser la palabra clave para la experiencia de usuario dentro de COA o el otro sistema. Entonces, claro, este algoritmo lo que hace es, tiene cinco puntos para poner cómo salen los listados resultados. Y el primer punto, que es lo más importante, es la materia, no es el título, que es lo típico. Y vemos cómo la experiencia de usuario en sistemas de, por ejemplo, como en Google, típicamente porque vamos al Google y no a Yahoo o otro. La misma expresión nos va a dar resultados distintos. Entonces, lo que estamos hablando al final es de un algoritmo, no es tanto el tema del interfaz. Entonces, ese algoritmo, claro, es la clave para toda la experiencia. ¿Cree que no está funcionando bien? ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale. Es la clave para la buena experiencia de un usuario. Entonces, claro, primero empezamos con las materias, después del título del artículo, la clave del autor, resume solamente el texto completo. Estamos hablando de recursos electrónicos, ¿vale? Y claro, ¿y por qué no hablar también del catálogo utilizando este algoritmo en COA? Eso es el tema. Y como hablé al principio, es posible también integrar COA dentro de nuestro discovery, pero no es obligatorio. Nuestra posición es que la biblioteca es libre de elegir el frontend, porque tener un descubridor no significa que vamos a quitar un IALS, tenemos que tener los dos. Entonces, claro, lo que nos ponemos dinero y estamos soportando es COA, porque entendemos que es una herramienta muy buena y que lo mejor es que es una herramienta de una comunidad, no es algo cerrado, desarrollado por una persona específica. Entonces, claro, lo integramos también en nuestros productos. Soportamos todos los tipos de formatos, claro, porque eso es obligatorio, y para COA proporcionamos a la biblioteca una opción de enviar los metadatos del catálogo a través de dos métodos distintos, que son los típicos, por FTP, pero por OAI. Y ahora compartir un poco la experiencia que hay muchas bibliotecas con otro tipo de softwares que tienen un problema tan básico que no lo tienen eso ahí. Es una cosa clave. No, no, solo permite exportar por una exportación manual, pero COA sí que te permite directamente por OAI. Y yo creo que está muy claro que hay softwares en las bibliotecas que todavía no se adaptaron a las necesidades que las bibliotecas tienen ahora. Entonces, claro, proporcionamos estos dos métodos para integrar COA dentro de EDS. Y otra cosa que estamos haciendo también, porque entendemos que es importante para todos los clientes de COA o bibliotecas que tienen COA, es la opción de integrar la autenticación de COA dentro de nuestros productos. Eso es un proyecto que está en pruebas ya, pero brevemente va a estar disponible. O sea, integrar toda la opción de autenticación de COA dentro de nuestros productos, si la biblioteca entiende que lo quiere. Y eso permitiría que una biblioteca como esta de Roma, que son unos defensores activos, muy activos de COA, que tiene, por ejemplo, nuestro Discovery, EDS, pero tiene COA totalmente integrado. Y esta biblioteca es muy fuerte en la comunidad de Italia, era una biblioteca, bueno, de una universidad americana, pero está en Roma. Y ellos tienen COA totalmente integrado. Y les proporcionamos funcionalidades de COA, como la disponibilidad en tiempo real de los libros, donde están, etc. Pero esto solo para vos comentar que hay esta opción, que para nosotros no es obligatorio, hay siempre una opción. Y creo que es lo que hace la diferencia de software libre, es que nosotros podemos tomar la visión de forma libre, no tenemos que elegir algo específico de una empresa o lo que sea. Otro punto importante es la parte que me toca más en EBSCO, porque todavía no toco en partes comerciales, son las más técnicas, es la parte de Cloud Service. ¿Y por qué hablo de esto? Esto es algo que tenemos disponible en nuestros productos. La biblioteca puede elegir una aplicación específica para hacer algo, o nos puede pedir para desarrollar algo. Y hablo de esto y vos proporciono algunos ejemplos, porque más adelante les voy a decir cómo se puede poner esto en COA. ¿Vale? Por ejemplo, una opción de tener un autocomplete, cuando estás escribiendo algo en la caja. O la opción de integrar un servicio de préstamo bibliotecario, como hablábamos justo ahora, con servicios de SOA, de GridVib, o lo que sea. Eso es, claro, es algo que nos piden. O la integración de tesouros, como Agrovoc, como lo que sea. Eso es algo que estaría bien integrar en COA, pero diseño cómo está integrado aquí en EDS, y sería algo bueno trabajarnos juntos para poner esto también en COA. Por ejemplo, esto es un ejemplo de un tesouros de una biblioteca, pero se puede hacer con Agrovoc, o lo que sea, donde te salen todos los términos del tesouros, y claro, y para usuario, visualiza toda la relación en todos los términos. Esto se puede hacer con Agrovoc, con los tesouros que están libres, o con un tesoro específico de una biblioteca. Y yo creo que esto también en COA estaría muy bien para usuario, para tener toda la relación de estos términos. Esto es algo que también estamos trabajando para proporcionar, no solo en nuestros productos, compartir con todos para que se integre en otros productos. Como, por ejemplo, la integración de catálogo de COA, o de, en este caso, de descubridor, dentro de herramientas de campus virtual, por ejemplo. Porque, claro, es importante que la biblioteca esté presente en todos los sitios. Estoy hablando más del tema de universidades, que es donde se utiliza más este tipo de herramientas. Entonces, esto todo, que les voy a volver a hablar más adelante, dentro de COA. EDS, que es nuestro discovery, dentro de COA está libre el código para se integrar en la página de GitHub. Solamente tienes que ir ahí, descargar y instalar en COA. Claro que necesitas de nuestras claves de EDS API, porque si lo hacemos a través de una API. Y, claro, y ahí proporcionamos el frontend de COA con el descubridor. Entonces, claro, es siempre una opción. Uno u otro, para EBSCO, nuestra posición es que la biblioteca debe elegir lo que es mejor para sus usuarios. Por eso proporcionamos ambas opciones. Y aquí está EDS dentro de COA, con todas las opciones de buscar por autor, por título, por revista, por SSN y SBN, todas las opciones que tiene EDS frontend. Esto es una página, creo que es un clásico de ejemplo de COA, que es lo Instituto de Aqua. y, bueno, ellos trabajan justo también muy directamente con EBSCO. Esto sería un ejemplo de una página de resultados de EDS dentro de COA. Aquí con toda la información, tipo de material, etc. Todas las facetas que hay de EDS vienen aquí, se incluyen directamente, y, claro, tipo de documento, tipología, si hay un PDF de acceso directo, e incluso se puede poner también opciones de exportación a softwares de referencias como Mendeley o otros que hay, se puede proporcionar ahí, y otras funcionalidades más que vienen directamente de la API. Esto todo dentro de COA, claro. Como añadir un registro a su carpeta personal, o, bueno, otro tipo de funcionalidades. Un tema también importante es el tema del idioma. Y, típicamente, cuando se hace un desarrollo a nivel mundial, inglés es lo típico, claro. Pero, claro que es importante también, para cubrir todas las necesidades, proporcionar otros idiomas. Este es un proyecto que está en marcha, pero tenemos ya algunas cosas, de proporcionar nuestro plugin para COA en otros idiomas, como castellano, italiano, portugués. Está disponible ya en GitHub, y, bueno, todavía ahora no tenemos muchos, y todavía también pueden no estar tan completos. Pero lo bueno de esto, de la comunidad, es que cuando trabajamos con empresas que hacen desarrollo de COA, ellos también están completando eso, y pueden subir aquí directamente en GitHub. Esto se está pasando justo ahora, aquí en España, en Portugal, que no solo EBSCO, pero también las empresas que están como proporcionando servicios de COA, están haciendo ese desarrollo, y compartiendo aquí en la comunidad de GitHub. Entonces, esos son los idiomas que están ya disponibles, pero siempre con una opción de configurar qué idioma va a estar en el frontend del OPAC. Y, claro, como justo me hablaba ahora, una universidad que tenga italianos, portugueses, españoles, lo que sea, si el propio usuario va a definir su preferencia, qué idioma debe ser en italiano, claro que COA va a cargar la parte del plugin en italiano. Y, además, eso es lo mejor de sistemas de open source, el código está abierto, está libre, entonces se puede cambiar. No tienes que pedir un desarrollo específico a EBSCO, o lo que sea, porque el código está ahí. Es solamente cambiar o añadir nuevas cosas. Otra opción que el plugin también proporciona dentro de COA, nuestro descubridor, es que te permite elegir cuál es el idioma por defecto, y también cuál es la plataforma que está por defecto en COA, si es catálogo o directamente EBS, el descubridor. Es una opción más. Ahora, haciendo la ligación, lo que estaba hablando justo de la parte de Cloud Service, pues comenté que EBS proporcionaba la opción de añadir aplicaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es proporcionar también estas aplicaciones dentro de COA, utilizando nuestra API. Entonces, están disponibles también en GitHub, algunas por ahora, pero cada vez van a tener más. Y la que os enseñé de AltoComplete, está disponible ya también para COA, a través de una aplicación. Entonces, si estás en Discovery en COA, cuando estás escribiendo, te va a sugerir los términos más populares, o lo que se está buscando más. Eso ya está disponible. O, por ejemplo, buscar por revistas. Y, claro, te permite también una atoseta de revistas en la parte de descubridor. Y, claro, esto es nuevo, permitir también que el usuario pueda buscar directamente dentro de la revista. No tiene que salir a otra interfaz. Entonces, puede buscar directamente dentro de la revista sin saliendo de COA. Esa es la parte de atoseta, que es también importante, claro. Y un registro de una revista en detalle con toda la información y todos los enlaces, lo que sea. Entonces, esto todo sería servicios de descubrimiento dentro de COA. Incluso, muchas revistas o registros necesitan un resolver de enlaces. Entonces, claro, con nuestra API los resolver de enlaces están incluso, entonces, COA va a tener automáticamente un resolver de enlaces. ¿Vale? Que te va a llevar al texto completo. Es lo que hace. Otro punto importante que Oscar ha comentado que es la parte de autenticación. A nivel de universidades o hospitales, por ejemplo, se utiliza mucho una herramienta inglesa que es también de una federación libre que se llama OpenATEMS. ¿Vale? Entonces, proporcionamos también ya el plugin que está disponible para OpenATEMS. Y el OpenATEMS lo que hace es permitir una autenticación single sign-on dentro de COA para después ir a contenidos electrónicos, a un editor, lo que sea. Y una parte que a ver, a mí, yo lo veo como muy importante es, pero entonces es posible mapear los datos desde COA de un registro de un usuario de COA a este sistema de OpenATEMS. Sí, claro. Eso es posible y además si puede elegir cuáles son los metadatos que quiero pasar. No tienes que pasar todo. Porque hablamos también de un tema de protección de datos personales, etc. Entonces este plugin para COA está ahí ya disponible y se puede utilizar con OpenATEMS o con otro tipo de directorio. Y ya está. Esto es un ejemplo. Bueno, hablando un poco rápido, ¿no? En resumen, antes de hablar del proyecto de folio, el tema de descubridor es un tema claro, que es un tema actual, toda la gente utiliza, pero todavía el mensaje principal que quiero pasar es que cada vez más los usuarios lo que quieren es una única interfaz. y EBSCO lo que defiende es que no tiene que ser una interfaz de EBSCO o de otro. Tiene que ser lo que la biblioteca entiende que es mejor para sus usuarios. Y nuestra posición es, si COA es la interfaz la opaca que necesitan, nosotros los podemos conectar ahí, ya está hecho. Y eso yo creo que hace todo sentido porque es una posición neutra. Nosotros no tenemos software de ILS o otros. Y por eso entendemos que trabajando con empresas o directamente con las bibliotecas se hace un trabajo mejor de que estar propiamente diciendo estableciendo las reglas. Esa es la realidad. Y hablando de eso hablamos un poco de Folio que antes de hablar de Folio hay que comentar que no es un producto de EBSCO. Y lo que estoy hablando aquí no son de productos a ver el Discovery sí que es una cosa nuestra pero Folio no es un proyecto de EBSCO no es un producto de EBSCO. ¿Vale? Folio es una plataforma de código abierto y un mensaje importante es no es un ILS ¿Vale? No es algo que va a quitar lo COA o otro ILS que vosotros tengo es una plataforma. ¿Y quién está haciendo esta plataforma? Bibliotecarios desarrolladores por todo el mundo ¿Vale? Y el objetivo claro es proporcionar una tecnología que para todas las bibliotecas y una plataforma libre y open source para todos ¿Y por qué esto? ¿Por qué este proyecto? Porque cada vez más los usuarios necesitan de nos piden cosas nuevas ¿Vale? y cada vez más hay cambios en las colecciones tenemos problemas de espacios físicos de otro tipo de cosas entonces claro hay necesidad de cambiar lo que tenemos actualmente que es un sistema más antiguo que tiene típicamente módulos de catalogación de circulación descubrimiento adquisiciones reports lo que sea esto es lo que tenemos y lo que cada vez más es necesario es crear algo más moderno pero sin quitar las funciones tradicionales porque eso es la base ¿no? pero permitir nuevas funciones eso es lo que estamos hablando en este proyecto y como está actualmente cada vez hay menos dos players en el mercado de productos propietarios cada vez hay menos opciones los los costes son más grandes y claro con sistemas abiertos como COA claro el coste va a ser mucho menor pero va a haber coste claro porque no hay nada gratis en este mundo ¿no? pero eso no significa que vamos a tener un servicio peor o mejor significa que tenemos siempre opciones entonces ¿qué hacer? si cada vez más hay más consolidación de opciones ¿debo cambiar a otro el IES ¿qué es eso? este proyecto de folio tiene este propósito facilitar opciones de código abierto y una investigación de mercado es curioso esta parte que preguntando a bibliotecarios si apoyan el código abierto en la biblioteca casi 100% dicen que sí ¿hay espacio para un IES abierto como caso de COA? sí claro que sí pero preguntando directamente ¿considería usted poner un IES de código abierto? a ver ahí estamos hablando de otra cosa 30% entonces eso es un poco la realidad ¿no? y la realidad es muy distinta por países eso es lo que estoy viendo y claro con este proyecto el código abierto la innovación y toda la velocidad e inversión son temas muy importantes a ver pasar un poco más adelante entonces en la realidad lo que estoy hablando de un sistema es como lo mejor ejemplo es un smartphone ahora tenemos típicamente un Android o un IOS ¿vale? y dentro de cada uno de cada ecosistema podemos tener distintas aplicaciones entonces Folio sería como un Android o un IOS que va a poder tener sus aplicaciones es modular entonces una biblioteca puede a cada mes elegir una específica aplicación y decir necesito de esto y después quitar ya está entonces es casi un concepto como un smartphone y como funciona todo eso las aplicaciones dentro de Folio que es una plataforma van a ser de distintas cosas de catalogación circulación el Opac el Frontend lo que sea y dentro de estas aplicaciones la biblioteca o cualquier persona del mundo puede desarrollar su propia aplicación y no tiene que ser un perfil de desarrollo puede ser en cualquier tipo de lenguaje entonces esto es un poco la arquitectura de este proyecto de Folio hay una camada base y después tenemos algo que se llama Okapi que va a ser como la ligación entre esto y después vamos a tener las aplicaciones de catalogación circulación repositorio CRIS lo que sea y algo de Frontend para usuario un poco más en detalle es de esto que estamos hablando el Frontend puede ser VU Find puede ser DS puede ser COA puede ser lo que la biblioteca puede elegir y aquí por debajo se puede poner un montón de aplicaciones como el Smartphone que todas lo bueno es que todas van a poder hablar con la misma base entonces significa que la plataforma que va a utilizar mucho la base de Web Service y APIs va a tener una App Store algo como la llamamos en Smartphone una página donde la biblioteca va a tener un conjunto de aplicaciones donde va a elegir mira para circulación quiero la aplicación de COA o para estatísticas quiero algo de Google lo que sea entonces Folio como es una plataforma y que también es algo que EBSCO está soportando va a tener una integración completa de COA porque claro un sistema no va a sobrevivir sin lo otro entonces este proyecto como se está haciendo la comunidad de OLE de bibliotecas está como facilitando el foro desarrollo de software con sus bibliotecarios pero cualquier persona de una biblioteca puede ser una parte muy activa en la parte de desarrollo o de concepto lo que sea Index Data que es una empresa nórdica es la parte que está haciendo lo desarrollo de la plataforma de arquitectura etcétera lo que está haciendo EBSCO es intentar involucrar lo máximo la comunidad crear una comunidad grande y también apoyo financiero claro y para el futuro lo futuro lo que va a hacer es el código va a estar libre en la web para descargar es una plataforma open source pero todavía seguro que va a haber empresas que van a proporcionar este servicio como es el caso de EBSCO y de otros porque claro muchas veces una biblioteca no tiene su equipo de informática o lo que sea entonces esta plataforma que va a salir en principio del próximo año ha empezado el proyecto en 2016 y ahora justo que está terminando pero esto es algo como COA que con la comunidad va a ser siempre tener nuevas funcionalidades y como se integra y las comunidades tanto de COA como de Folio tiene a ver casi que son las mismas los los productos yo creo que van si si ayudar entre sí y hay una página que es folio.org que es donde está toda la información de este proyecto vosotros podéis suscribir la newsletter podéis participar en foros las conferencias en línea o lo que sea es algo que está muy conectado a COA porque claro COA puede ser lo que elías dentro de esta plataforma y lo bueno es que la plataforma te va a permitir poner otros softwares dentro y todos van a poderse comunicar y cambiar datos entre sí ¿vale? entonces es el concepto del folio de una forma simple es una plataforma que puedes poner distintos softwares dentro que va a tener una base comune donde se puede cambiar datos hacer todo tipo de cosas que la biblioteca necesita y es totalmente libre está disponible en la web está ya en GitHub también y bueno de nuestra parte lo que nosotros proporcionamos es la parte financiera y que nuestros productos claro se van a ser compatibles con todo esto y sería eso aquí también hay mucha tela ¿no? hay muchas cosas es sorprendente no sé si ya alguien tiene alguna pregunta preparada pero quizás empiezo yo ¿no? me llama la atención porque bueno en nuestro caso y supongo que puede ser el caso de muchos de vosotros de muchas bibliotecas instituciones cuando apostamos por COA apostamos bueno viendo que bueno era una herramienta que sirve que poco a poco ya estamos trabajando con ella que no resuelve muchos problemas que es ágil que es adaptable pero quizás y desde el desconocimiento claro el salto mayor que estoy viendo en estos últimos años es que bueno de pensar que COA era una herramienta que podía servir para pequeñas o medianas bibliotecas ya es una herramienta de trabajo ya para redes importantes para volúmenes importantes de gestión de información y es más parece que también es atractiva digamos para que otras otras digamos otras líneas de trabajo como puede ser en este caso la huesta se interesen por esta herramienta quizás es porque realmente se ve que COA es una herramienta de mucha o de gran potencialidad cara al futuro porque una apuesta de este tipo si no no sé no sé cómo enmarcarla me sorprende si yo creo que si bueno yo antes de trabajar en EBSCO trabajaba en sistemas de bibliotecas de una universidad y bueno y hablando de Portugal el tema de Portugal cada universidad tenía su propio software y lo mismo se pasa en las bibliotecas públicas vale y bueno cada biblioteca tenía su dinero y cada una utilizaba lo que quería entonces no había una JED como nacional y Portugal es pequeño somos 10 millones de personas entonces no es tan difícil montar una JED ahí y bueno llegamos a un punto que ahora todas las universidades bueno menos una o dos por ahí se están moviendo a COA y bueno la pregunta es pues es un tema de dinero es un tema que es mejor lo que tiene ahora ¿qué pasa? no en la realidad es que después de algunos estudios se enteraron que COA proporcionaba todas las condiciones para crear como a ver en cualquier momento crear una JED como nacional y además también el tema de económico que también es importante claro pero teniendo casi todo el país moviendo al mismo sistema el aprendizaje sería muy más rápido porque compartir conocimiento experiencias y todo sería mejor entonces lo que está pasando ahora es que toda la gente se está moviendo a COA y yo lo entiendo no es porque sí hay una razón muy específica eso porque tiene toda la potencia para el futuro se adaptar a cualquier otra realidad todavía no sabemos qué va a pasar de aquí a 30 años pero el tema de COA el código abierto creo que es eso está disponible para que se adapte a lo que sea en cuanto a los sistemas más propietarios ahí estamos un poco como bloqueados perdón y es curioso porque viajando por los países que estoy pasando es que por ejemplo Portugal España que está tan cerca es muy distinto la parte de las bibliotecas no solo la dinámica no hablando de lo que es mejor o peor es que es distinto la cultura y todavía también el software entonces claro aquí España teníamos como referencia como Cádiz o como otras instituciones pero lo volumen global no es tanto no hay muchos muchas universidades con COA eso es la realidad y pasando a Italia es que el norte de Italia sí que hay y también en Roma que está en un movimiento muy fuerte de COA ahora y a ver somos los tres países aquí del sur de Europa latinos es que con realidades muy distintas entonces claro yo creo que sería bueno que crear un poco más de si puede ser masa crítica ¿no? como una comunidad más crítica para debater estos temas no es decir que tiene que ser siempre COA tiene que ser eso pero hablar más de todas de todas las experiencias que hay con distintos softwares para que claro porque también podemos establecer una posición en el mercado cuando hay empresas sobre las bibliotecas y claro una posición nacional por ejemplo ahora con Portugal va a ser muy más difícil cualquier empresa porque es un mercado nacional todos con COA entonces claro todas las empresas que proporcionan integraciones con COA etcétera van a tener más ventajas y también el tema de precio va a bajar porque son muchos entonces es un desafío creo que aquí también España sería bueno como aumentar la 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 discusión sobre este tema y y y y bueno y hablando de otros países como bueno Turquía es el ejemplo para todos ¿no? pero los nórdicos también que están utilizando mucho y y bueno esta es la experiencia que voy pasando por cada punto pero te contestando directamente a tu pregunta que ahora no me acuerdo que directamente que era es un poco filosófico que COA parece ser que es muy atractivo ya incluso para yo creo que al principio y te digo lo que cuando empezamos en Puerto a hablar de COA la primera reacción de un bibliotecario cuando hablamos de COA un software libre si no 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 si es libre va a tener problemas no quiero no 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 algo libre no no es bueno pero segundos después le preguntábamos entonces y Open Access te gusta ah sí sí Open Access sí me encanta pero bueno entonces vale no es lo mismo pero conceptualmente estamos hablando de acceso a algo libre ¿no? vale entonces claro después de empezarnos con algunos proyectos de demostración de cómo se hace etcétera sí que se cambia algo aquí que sí que pueden valorar COA como algo muy positivo ahora claro que creo que hay siempre una resistencia de un cambio para aquellos que no tienen COA de un aprendizaje de catalogación de métodos de trabajo doy el ejemplo de Portugal utiliza Sunimark estamos trabajando hace años diciendo mira Mark 21 es a ver es más simple pero no es que Unimark 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 y COA sería de los pocos que te permite Unimark creo que más por la comunidad de Francia o de Italia pero sí que permite entonces claro para Portugal es muy bueno pero todavía es otro desafío mira vamos a cambiar a Mark 21 no tiene sentido pero yo creo que al principio el COA es más un tema de resistencia a un cambio a algo que es como desconocido o algo así pero después yo creo que con la experiencia de utilizar yo creo que los propios Botecalibus cambian un poco su opinión y no es tanto entonces un tema de open source de libre es más de algo que puede proporcionar una experiencia mejor de trabajo y bueno no sé si tenéis preguntas por ahí porque aquí delante aquí que nos pregunta por si pasa thanks thanks for your presentation you know the open source software can get the success if they have a good way of community yeah so you first introduced the folio in the last year in the co-conference what is what is the situation in the community of folio because as much as I see there isn't a lot of community support for the folio for for now and the other thing is if open source software even if it is open source it is I mean not to mandate but it is it is created by a firm like you it cannot be accepted by individuals of the open source community so I'd like to ask the situation of community perception of people and companies to folio okay debo contestar in English or in si si bueno te contesto en castellano yo creo que es mejor y le traducen a vale vale bueno gracias el primero punto no es EBSCO que está haciendo el desarrollo de folio vale EBSCO está poniendo dinero no solo EBSCO pero más empresas pero el desarrollo está siendo index data vale entonces como puede recibir una comunidad de open source algo que son las empresas que están poniendo dinero bueno nosotros estamos poniendo dinero en COA también y todavía no estamos comercializando servicios de COA y yo creo que esto es bueno porque es un como un ecosistema que se puede crear y últimas opciones de proveedores para una biblioteca pero folio lo que quiere decir es que no es un producto de EBSCO y no somos nosotros que estamos desarrollando eso estamos participando y hablando de la comunidad en la realidad te digo que la comunidad creo que está más grande ahora tenemos el consorcio ahora de Asia el mayor consorcio de Asia ahora también trabajando en folio y justo ahora se ha integrado en la comunidad JICS de Reino Unido que es algo muy importante pero la comunidad sí que está activa y a ver en la Europa y creo que nosotros aquí más del Sud Europa no estamos tan participando en eso más en Europa Central o nórdicos pero la información que tengo y mira la información que tengo es la misma que otra persona que va a página de folio y yo creo que sí a ver ha salido ya como algo beta y la comunidad está como activa yo no no tengo conocimiento que la cosa está como a ver como estagnada no se puede decir no sé cuál es tu sensación pero yo lo que veo es que sí que las cosas existen como y ahora que el próximo año va a salir el proyecto va a estar disponible para todo el mundo yo creo que ahí es que empieza la parte crítica de todos porque también te comentar que yo también bueno tengo un poco de culpa eso cuando estaba en otra parte de mi cajera profesional cuando sale algo hace una resistencia así a ver vamos a esperar como un año para que alguien lo pruebe y ahí lo vemos no es como no no vamos vamos comprobar a ver si se va o no es como somos más defensivos muchas veces ¿no? pero yo creo que claro típicamente la comunidad americana que es bueno tiene mucha gente que va a a aprobar esto pero sí que en la Europa hay mucha gente que bueno que está activamente hablando de eso ahora es la sensación que tengo ¿vale? pero todavía no lo sé hay más preguntas por ahí yo no sé si es una reflexión o una idea que me viene a la cabeza pero sí que siempre nos surge esa reacción entre lo público y lo privado ¿no? sí, sí tenemos yo creo que eso todavía tenemos en nuestro ADN pero también tenemos una contradicción en ello porque si repasamos un poco el devenir los procesos la historia de todos nuestros proyectos bibliotecarios siempre hemos sido acompañados o ha habido esa relación entre público y privado y yo creo que es de ahí de donde nos podemos también enriquecer ¿no? es donde bueno es lo que lo que hemos vivido hasta ahora yo creo que ahí está que entre entre todos digamos y entre las diferentes participaciones y desde la aportación de cada una de cada institución o desde de cada empresa desde lo suyo es donde se van a me parece a mí ir desarrollando un poco los productos del futuro lo que quizá es clave viendo el proyecto folio ¿no? y el planteamiento es esa sensación de que tienes un mapa terrible y tú vas a poder elegir qué es lo que necesitas qué es lo que se adapta mejor a tu realidad dentro de unos códigos dentro de unos estándares y aquello donde tú no puedes desarrollar ya puedes contar con aquellas empresas de servicios que yo también creo que el concepto cambia ya ese un ejemplo práctico para poder cambiar la manera quizá de trabajar teniendo en cuenta que por un lado ahí está el software libre y que el código esté abierto y que tenemos que seguir reivindicando ello y por otro la aportación que se puede hacer desde otras un ejemplo práctico creo que puede funcionar tienes folio como una plataforma y dentro coa como son las aplicaciones ¿vale? y como hablaba justo creo con Hugo y necesitas de conectar el sistema biblioteca a un sistema de contabilidad del ministerio o de la universidad lo que sea entonces la plataforma lo que te va a proporcionar es si tienes una app o un web service lo que sea lo puedes conectar a una app aquí en folio y que donde está coa y cambiar datos directamente sin tener que hacer un desarrollo de conversiones ¿vale? y en algún momento mañana no necesitas más quitas la app de contabilidad y ya está ¿vale? este es el concepto así de una forma más genérica de la plataforma en el otro día necesitas de conectar a un sistema de usuarios de estudiantes o lo que sea lo puedes poner ahí la aplicación y trocar datos con coa por ejemplo y eso creo que tanto es un problema se aplica a las públicas a privadas universitarias de colegios lo que sea eso tal como coa que típicamente ha empezado en principio para bibliotecas más pequeñas pero ahora está como bueno para para megaproyectos ¿no? es algo así y folio creo que lo que va a proporcionar es esa facilidad de cambio de datos de integraciones que típicamente es algo que tenía un coste necesito de integrar coa en algo vale a un desarrollo pero hay un coste o necesito integrar algo en coa entonces la plataforma lo que te va a proporcionar es eso una forma más sencilla de tener todas las opciones ahí y no necesitas de un desarrollo específico y tú propio puedes desarrollar tu aplicación Carlos yo soy Carlos Campas soy compañero de él yo soy bibliotecario y él es el ingeniero añadir una reflexión a todo esto o sea el futuro de las bibliotecas no puede ser un futuro cerrado el mundo está abierto o sea ahora saco los tres competidores más grandes que hay en la historia de la humanidad ¿sí? Apple Microsoft y y bueno Google Control y Google tú pones un teléfono móvil hoy y pones una cita utilizando la localización de Google en un teléfono Apple dentro de un software de Microsoft de citas que funciona con tu con tu ad-log o sea si esto funciona con los tres más grandes del mundo el futuro tiene que ser este o sea no podemos estar las bibliotecas eternamente atados a a a procesos de los años 80 que pertenecen a bancos y que nos tienen atados y cada año nos piden un poco más y nos dan un poquito y nos piden el doble o sea el futuro no puede ser este ¿sí? entonces esto EBSCO ha hecho simplemente una inversión en esta línea el proyecto Folio es una caja es una caja donde puedes conectar cosas es ese teléfono que tú compras virgen va a venir con unos módulos de catalogación préstamos adquisiciones no sé qué para el que lo quiera y el que no lo quiera va a poder colocar los suyos va a poder integrar cosas de proveedores cosas de editores y va a poder integrar todo en esa especie de caja que yo entiendo que es como si fuera una especie de pieza de Lego de esas grandes donde tú colocas los cuadritos ¿sí? pues en eso se ha invertido el dinero en tener una cosa que pueda conectar lo que sea con lo que sea de una manera fácil y que no conocemos hasta ahora la inversión que se ha hecho en este proyecto es brutal o sea él no está hablando de cifras pero yo sé que este año se han invertido 36 millones de dólares y que los que están desarrollando parte de esta parte de esto son index data no son ARAP pero son los creadores de Z3950 o sea estamos hablando de que esta es una apuesta que es muy gorda hay muchas empresas detrás los propios creadores como pasa con el teléfono móvil van a generar sus propios apps es decir Sears y Dynix generarán sus propios apps que caerán en folio todo lo que caiga en folio será compatible con cualquier otra cosa y el futuro es que tú podrás tener un módulo de Sears y Dynix de adquisiciones y además un módulo de otro proveedor para préstamo y además el descubridor que quieras el frontend que quieras y lo que quieras integrado en esto es un poco trato de transmitir un poco él lo ha explicado desde el punto de vista de la ingeniería de los APIs y demás pero lo que nos va a suponer a nosotros es un escenario gratuito todas las bibliotecas van a tener esa caja donde van a empezar a enganchar sus coas y todo lo demás como estamos haciendo los móviles donde yo voy subiendo mis apps y demás habrá algunos apps que serán gratuitos otros apps serán de pago pero lo importante es que salgamos de este sistema que nos ata y nos ha mantenido atadores de los años 80 esto es un poco lo que quería lo que quería compartir con vosotros descendiéndolo un poco al nivel que podemos adaptar bien no sé si hay más preguntas o si eso terminaríamos la sesión de ahora la mañana yo creo que bueno ha sido una mañana intensa interesante hemos visto proyectos muy diferentes en que un poco con esa idea de que está ocurriendo en el mundo con COA desde una implantación de un COA en un servicio en una red de redes muy potente hasta todas estas herramientas que hemos visto que se están poniendo ya a nuestra disposición y que van a tener su desarrollo dentro de COA y demás hasta esa otra plataforma que podría ser Folio donde vamos a poder o parece ser que vamos a poder ir eligiendo como queremos que sean nuestros servicios un poco esa era nuestra idea de ver un poco ese plano general lo que ahora os pediría es bueno a las 4 de la tarde empezamos la sesión de la tarde la sesión de la tarde ya va a ser más terrenal vamos a poder tener 6 ejemplos de un poco de proyectos de nuestro interno del día a día de lo que están implementando cómo lo están haciendo cómo están batallando con COA cómo lo están utilizando y demás yo creo que son proyectos todos muy interesantes hay muchos más y antes de eso si os pediría poder hacer una foto de todos nosotros porque luego ya sabemos que hay gente que se tiene que ir antes y demás y ya que el año la edición anterior ya hicimos una foto en conjunto pues como no por lo menos sacarnos la foto de familia de hoy y luego así ya nos vamos a comer muchas gracias a todos gracias aplausos 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 y 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